ah, vale lo que sea, lo que quiera Mierda. Clara no está acostumbrada a esto. Voy a asustarla si no tengo cuidado. Crispin es mi entrada a esa subasta y mi única oportunidad de llegar a Irak. Tiene que desaparecer. Está muy expuesto. Entraré sin hacer ruido. El señor Quinn quería que recordase su primera visita a Chicago. Suena bien, ¿verdad? Exótico y rápido. El señor Quinn no sabía qué color le gustaría. Puede llevarse en... el que quiera. Debe de tener una agenda o algo en el teléfono. No puedo dejarle ir. He oído historias sobre ese tipo. De flipar. Quinn no necesita la pasta. Así que, ¿por qué asociarse con él? Para mí que tiene un bien, la fuerza... ...la vis estará expandiendo. No pienso llevarme un tiro por él. Eso está con él. ¡Socó! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!